Aún mes exactos de la tragedia que vivieron los japoneses, el Hospital Guayaquil abre sus puertas para contarnos desde la habitación donde estuvo, la que quedó viva, cuánto sufrió entre estas paredes. Lloró mucho y la mayor parte de los esfuerzos de los médicos debieron invertirse en darle afecto y atención psicológica para poder sobrellevar el impacto. Ah, si lo primero que me preguntó fue sobre su esposo, o sea, escribió y lo que logramos traducir, me preguntó, ¿y mi esposa dónde está? Entonces no le puedo responder. El doctor Alex Cruz, jefe de cirugía, quien estuvo al mando del tratamiento durante su estancia en esta casa de salud, nos cuenta que aún se escribe con ella. De hecho, el último mensaje que recibió de su paciente fue este lunes y en él, ella le manda una foto con la que le daba buenas noticias. El cuerpo ha sido recuperado, espero resolver el caso. Hoy he perdido mi pierna fija, se refiere a ella que ha perdido su yeso, ya está sin yeso y se la ve estable. Muchos le han pedido que ahora él le mande esta foto para que verifique si efectivamente fue este sujeto el que los atacó, pero él prefiere dejar eso a las autoridades quienes ya se habrían puesto en contacto para el trámite respectivo. Todo se hará por cuestión de tiempo y distancia, a través de una conversación digital para que la versión quede además legalizada. Mientras ella da su pronunciamiento, los medios japoneses vuelven a hacer noticia de Ecuador, pero esta vez contando que a un mes del hecho ya hay sospechosos detenidos. La tragedia ha ofrecido a un hombre japonesa en su embarazo en Ecuador. Criminalística ha ofrecido al fiscal para la tarde de este miércoles los resultados del informe balístico, que permitirá comprobar si las armas encontradas a la banda de la vaca son las mismas que se utilizaron para asesinar al ciudadano japonés. El fiscal reveló que en el operativo uno escapó. El hermano de la vaca, que se pensó había sido también capturado, por los techos de la casa donde se escondían, se encontró el rastro de la sangre que botó del pie, que se le dañó en el intento de huir. He dispuesto que la policía también de criminalística practique una inspección de los vehículos y determinar si existen también indicios biológicos de sangre. Todos tienen antecedentes y principalmente la vaca. Hace 10 años prescribió un caso por robo con muerte por el que había sido sentenciado. Esta causa ha prescrito, es decir, prescribió por el tiempo transcurrido y porque esta persona no estuvo detenida. Tuvo la capacidad de huir de la justicia todo ese tiempo. Hasta ahora. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.